Un aparatoso accidente registrado en el barrio La Popa de Valledupar, cegó la vida de un joven de 20 años, identificado como César David Jiménez Guerra, quien se desplazaba en una motocicleta cuando en un intento de eludir un letrero perdió el control del vehículo, impactando fuertemente contra el suelo la noche del pasado sábado 11 de mayo. Jiménez Guerra, quien se desempeñaba como trabajador de una estación de gasolina de dicho municipio, al parecer iba en estado de embriaguez, con destino a su vivienda ubicada en el sector antes mencionado. En cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que la víctima sufrió el fuerte impacto, siendo llevado a un centro asistencial donde llegó con signos vitales y se mantuvo en unidad de cuidados intensivos hasta la mañana del pasado domingo, donde se originó su deceso. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.